El doctor José Luis Rodríguez Mejía, biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se encuentra realizando un proyecto de investigación postdoctoral en la Universidad de Colima. Con apoyo del CONACYT, dicha investigación busca conocer la importancia que tiene la molécula ATP en la inflamación intestinal derivada de las bacterias. Soy biólogo por licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahí mismo en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de Morelos, hice mi maestría y posteriormente en el Centro de Ciencias Genómicas por el programa de postdoctorado en Ciencias Biomédicas, realicé mi doctorado en la UNAM en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Parte de mi proyecto aquí en el laboratorio es desarrollar una pregunta que tiene más que ver con un programa de interés federal y es para la investigación de qué es lo que pasa con la inflamación intestinal derivada de la obesidad. Mi proyecto como tal es tratar de buscar y entender la importancia que juega una partícula, una molécula llamada ATP en esta inflamación intestinal derivada principalmente de las bacterias. Nosotros en nuestro intestino tenemos una población bacteriana bastante importante conocida como microbiota y pues es esta que está jugando un papel bastante interesante en promover también incluso la inflamación intestinal y parte de mi proyecto a desarrollar aquí es poder entender cuáles son estas bacterias y en qué grado están participando. O sea, mi contribución es por parte de la microbiota entender ahora cuál es el papel que está jugando y su repercusión en la fisiología molecular de este modelo. Quien me está supervisando directamente es la doctora Liñán. Con ella y a través de ella tenemos que ser evaluados también ya por parte de la plataforma de CONACYT. Con este modelo nos enfrentamos primero a tratar de establecer la medición de una molécula bastante interesante que es el ATP que se ha visto que está involucrada directamente en la inflamación intestinal pero lo que no se había hecho o lo que no se ha hecho es intentarlo hacer directamente de heces fecales y pudimos detectar la presencia de ATP. Consideramos nosotros en el sobrenadante de la popó de los ratones. Aquí lo que deberíamos también resaltar es el hecho de que la universidad también participa activamente en el desarrollo de estos proyectos, pero lo más interesante es también que ahora el gobierno quiere participar. Creo que la importancia de este proyecto se gema gracias a esta participación multidisciplinaria y lo interesante aquí es que en este laboratorio el proyecto se desarrolla por muchas vías y sin desestimar la experiencia de nadie. Más bien todo es como ganar, ganar. Es algo muy bonito en este proyecto. Y pues sí me interesaría resaltarlo porque creo que tiene una importancia bastante destacable a nivel de salud social. De antemano pues sí agradecer a las instancias que me han permitido estar aquí principalmente pues el CONACID y su convocatoria. También al grupo de la doctora Leñán Rico, que pues me ha permitido establecer tanto a nivel de estructura como también pues personal, desarrollar mis objetivos para este proyecto. Y claro pues a todos los demás miembros de la institución del CUIP, principalmente de ahí el doctor Edgar Bonales, el doctor Alan Dagnino, que son la gente con la que se participa y se colabora directamente en este proyecto. No, no. No, no. Gracias por ver el video.